Acusaciones cruzadas entre Armenia y Azerbaiyán. El Ministerio de Defensa Acerí ha publicado este vídeo que dice muestra ataques con cohetes y artillería en posiciones enemigas. Al mismo tiempo, Azerbaiyán ha acusado a Armenia de atacar su segunda ciudad, Gaña, con un misil balístico y de matar al menos a 13 civiles y herir a otros 50. El Ministerio de Defensa armenio lo ha negado. Sin embargo, las autoridades separatistas de Nagorno-Karabaj han publicado un comunicado con una lista de instalaciones militares legítimas en Gaña, sin llegar a atribuirse la responsabilidad del ataque. Un ataque calificado por el presidente de Azerbaiyán de crimen de guerra. Ellos son responsables de este crimen, ha dicho, responderemos en el campo de batalla. La guerra en Nagorno-Karabaj se reanudó el pasado 27 de septiembre. En tres semanas ha causado centenares de muertos entre civiles y militares. Pese a que hace una semana ambas partes acordaron con la mediación de Rusia un alto el fuego humanitario, las acciones militares no se han detenido ni un solo día. El primer ministro armenio ha hablado con los reservistas del ejército antes de que se unan al frente. No permitiremos que el enemigo pisotee nuestra tierra, nuestra patria, nuestros lugares de culto. La principal ciudad del enclave de Nagorno-Karabaj, llamada Estepanakert por los armenios y Shankendi por los aceríes, se recupera del intenso bombardeo del ejército azerbayano. En la capital armenia, Ereban, repican las campanas de las iglesias en apoyo a su ejército. Tienen órdenes de hacerlo cada mediodía hasta la victoria.